¡Suscríbete al canal! 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 Mi teléfono suena, me llaman, me llaman Me llaman, me llaman, me llaman, estoy de viento Mientras hago otra vez, pero soy calma Y mi abito, me salve y me volvejo Tú eres tu hombre, mujer me espera en casa Pero no quiero marcharme, no sé lo que me pasa Me llaman, me llaman, estoy de viento No existe en nada, primero por la mañana Yo, ay, 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 ay Nena, sé que tienes tu hombre Igual que yo, tengo mi mamá Ese hombre no responde, si no te hace volar Después no le digas a nadie que ni puedes hablar Si siempre quieres llamar, si siempre quieres besar Tú no le digas a nadie que voy a llevar Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Y tú eres tu hombre, tú eres tu hombre Quiero que apuntes a la luz, que siga esta mañana Vamos a ser locuras, vamos a romper en la cama Mientras nos miramos a la cara Tú tienes tu hombre, mujer me espera en casa Pero no quiero marcharme, no sé lo que me pasa Yo no quiero marcharme, ahí, ay, 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 ay Nena, te quiero Сергien Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman en el sur Pero no quiero mancharme, no sé lo que me pasa Nos tiramos a los ojos, tú no hiciste nada Llego por la mañana Y yo, ay, 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 ay Gracias a todos Esto me lo tienen que cobrar Vuestra canción la tienen para ver Dicen, ay, 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 ay Te dice, ay, 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 ay Tú tienes tu orden, no tienes que ir a ir a pasar Pero no quiero mancharme, no sé lo que me pasa Nos tiramos a los ojos, tú no hiciste nada Llego por la mañana Yo, ay, 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 ay Muchas gracias Seguimos, Ritz Y en el último, es que Ey, vamos No la puedo ver No quiero más pensar No la quiero perder Y la busqué Y ese nobo que vengo luchando por ti la corte Y yo que canta un busqué Y la conquiste ¿Quién es que hagan esto? Estasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasapol meteor ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantadísima estar con ustedes. Nosotros soñamos ¡Aplausos! ¡Les encantan aplausos para los santos, señores! ¡Ustedes quieren pegar! ¡Vamos a la bailar!